Cuando las hojas cambian su color Y el sol les da calor Puedes ver aquel gorrión cantando su canción Esa melodía familiar revela latidos de amor Y en la lluvia de abril me recuerdas Yo estoy con vos, siempre con vos Cuando las hojas cambian su color Y el sol les da calor Puedes ver aquel gorrión cantando su canción Esa melodía familiar revela latidos de amor Y en la lluvia de abril me recuerdas Yo estoy con vos, siempre con vos Yo estoy con vos Yo estoy con vos Cuando las hojas cambian su color Y en la lluvia de abril me recuerda 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 Revela latidos de amor Y a la lluvia de abril me recuerdas Yo estoy con vos, siempre con vos Y a la lluvia de abril me recuerdas Yo estoy con vos